Calle 8, entre segunda y tercera avenida de la Colonia Jardín 20 de noviembre, la coadyuvancia entre las autoridades municipales y Comapa Sur, la Terencia, los trabajadores, es posible resolver los problemas. Así que agradecemos la intervención del alcalde Erasmo González Robledo y del gerente de la Comapa, así como de los trabajadores, por la solución a esta problemática. Gracias y pendientes.